¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo hoy aquí desde Miami, de regreso de Chattanooga en Tennessee, justamente donde se fabrica esta Volkswagen Atlas Cross Sport, la segunda versión de la familia Atlas, que ahora junto a la T1, el otro SUV y la Taos, la más compacta de todas, son los vehículos más vendidos de Volkswagen aquí en Estados Unidos. Antes de la salida de esta Atlas, de la T1, Volkswagen sufrió ante la competencia porque el mercado de Estados Unidos obviamente siempre prefiere los SUVs y Volkswagen realmente no tenía una buena oferta para competir ahora. Con esta familia Atlas, está en muy buena posición con los otros dos modelos de motor de gasolina y también el ID.4 100% eléctrico que fuimos a probar de Nashville a Chattanooga esta semana también y con la novedad de que ahora se fabrica en Estados Unidos en esta misma planta. ¿De dónde salió esta Atlas? Volkswagen Cross Sport SEL 4Motion R-Line. Esta es una de las versiones más equipadas de la familia. El precio también obviamente uno de los más altos, 52.100 o a partir de 52.100. Está equipada con el motor V6, produce 276 caballos de fuerza, 266 libras de torsión por pie lineal, tiene transmisión automática de 8 cambios y con esto, aunque no es un auto deportivo y realmente no debería casi importar, pero bueno, el dato está ahí. Acelera de 0 a 60 en 8.5 segundos. Además, al ser un vehículo utilitario, aquí tenemos el gancho para el remolque con la conexión para las luces, tiene capacidad de remolque de hasta 2.000 libras. Y esta versión se distingue de la regular de la Atlas porque no tiene la tercera fila de asientos y muchos consumidores prefieren tener este amplísimo espacio de carga en lugar de una tercera fila de asientos que en la mayoría de los casos de los SUVs tampoco es tan útil. Aquí la segunda fila de asientos, vean el amplio espacio que hay para los pasajeros, tiene también estas rejillas de privacidad, la combinación de la tapicería realmente es elegante, no es piel, es sintética, pero muy atractiva. Y aquí en la cabina, bueno, primero encontramos el equipo de audio Fender que es espectacular. La bienvenida. Y este modelo está equipado además con el sunroof panorámico que es enorme. Vean cuánto tiempo tarda en abrir porque cubre las dos filas de asientos. Ahí paro a la mitad, continúa. Ahí está la segunda parte, no se abre el panel de cristal, pero sí la malla, con lo cual a la cabina le da una sensación de amplitud impresionante. Cámaras de seguridad, por supuesto, para las maniobras en reversa. En fin, un vehículo que es ideal para el mercado de Estados Unidos y se fabrica en Estados Unidos. Aquí desde la parte de atrás y con el sunroof abierto, la cabina luce realmente enorme. Y otra vez todo este espacio de carga aquí en la parte trasera. Vamos a salir a manejar un poco aquí en Miami. Y este Atlas Crossport lo voy a recordar siempre relacionado a la pandemia porque fuimos a manejarlo por primera vez en Whistler, allá en Canadá. Y fue el último evento antes de que se empezaran a cancelar todas las actividades. Eso fue en febrero del 2020 y a partir de entonces ya las actividades empezaron a cancelarse y ahora estamos ya de regreso a una normalidad. Como les dije, acabo de regresar de Chattanooga, donde visitamos la planta, que recibió una ampliación con 800 millones de dólares de inversión para la producción del ID.4. Otros 22 millones de dólares para un laboratorio específico para hacer pruebas con las baterías eléctricas. Y también continúan produciendo esta Atlas Crossport, la versión original. Quizá donde le falta alguna actualización a esta Atlas es obviamente el sistema de infoentretenimiento. La pantalla, como pueden ver, es relativamente pequeña si se compara con otros modelos de la competencia que ya ahora las tienen de 12 pulgadas. Por ejemplo, el ID.4 ahora viene con pantalla estándar de 12 pulgadas. Esta es todavía muy pequeña. Y ahí podría mejorar. El sistema de audio, como tal, dije, el Fender es excelente. Y bueno, este auto es de una generación ya anterior al ID.4, obviamente. Así que por eso estos detalles aquí en la consola frontal son, por decir de alguna manera, antiguos. Acá tiene esta perilla para los cambios de manejo. Tiene el Eco, el normal, Sport, un Custom. Se nota cierta diferencia en el Sport, pero realmente tampoco es un vehículo deportivo como tal. Además tiene modos de manejo para diferentes condiciones. Nieve, terreno normal, montaña, grava, fango. Así que todavía un vehículo que podemos decir cumple con las expectativas de la mayoría de los consumidores aquí en Estados Unidos. Aunque ya seguramente en algunos meses vamos a ver una nueva versión un poco más moderna, principalmente aquí en la cabina. ¡Suscríbete al canal!